bienvenidos al canal de Ecléctico Ale Vélez comunicadora y speaker de amor propio tratando el tema el despertar del amor propio y estamos despertando al amor propio y con una persona a quien definitivamente le sobra no solamente ganas sino fuerzas porque mi querida Ale ya se encuentra conmigo Ale buenos días. Hola David qué gusto estar contigo y con todos nuestros amigos que nos acompañan a hacer esta mañana tan ecléctica qué lindo saber que no solo nos están escuchando y acompañando acá en nuestro hermoso Ecuador sino alrededor del mundo y gracias por esta presentación y esas palabras tan bonitas eso nos llena definitivamente de actitud positiva. Y no solamente nos están escuchando sino que nos están viendo porque no podía dejar de observar o mejor de ponerte en cámara para que todo el mundo te vea y vea lo genial y radiante que eres. Mi querida Ale acerca de algo que es importante y es el amor propio. Qué es el amor propio cuéntame empecemos por lo básico qué es eso. Empecemos por esta definición que todo el mundo la puede buscar en un diccionario, googlearla, pero que para mí se ha transformado en una sola palabra que es el respeto pero sobre todo en el autorrespeto porque si no te quieres, si no te amas, no te vas a lograr respetar y por ende no vas a hacer que el mundo te respete. Cuando tú comienzas a respetarte comienza a transformar tu vida porque vas a hacer que cada día sea mejor y mejor y mejor para ti y por ende para las personas que están a tu alrededor. Entonces ponemos como sinónimo amor propio igual autorrespeto. Autorrespeto, autorrespeto. Mira, yo aprendí algo durante este tiempo que vengo estudiando y tratando de aprender y desarrollar en mi propia vida esto del amor propio y este cuando tú te amas nunca te vas a quedar en silencio. Siempre vas a hablar aquello que no te gusta, que no te haces sentir cómoda, que no está bien para ti, vas a aprender a decir que no sin sentirte culpable. Entonces ahí ya te estás respetando. Por ende, cuando te amas, frenas a la violencia porque ya estás poniendo con tus palabras un stop a todo lo que te puede lastimar. Oye, qué genial. Y es que es verdad. A nosotros a veces, y eso pecamos desde niños, ¿no? Siempre tienen que escuchar lo que tienen que decir los padres, pero sí, nosotros también los padres tenemos que aprender a darle la oportunidad a los niños a que se expresen y a que nos dejen obviamente presentando respeto, siempre el autorrespeto y también el respeto a la persona, porque es de esa manera vamos a poder aprender a hablar, comunicar y decir las cosas de una forma que se pueda observar sin enojarnos, sin estar ofendidos, ¿verdad? Porque es una de las cosas. Si nosotros hablamos y gritamos y decimos las cosas, pues no nos van a escuchar, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra esto que tanto hemos querido aprender durante la pandemia y que todavía falta bastante, que es la empatía, que es la tolerancia, que es la igualdad. Somos humanos, más allá de cómo te veas, de cómo te encuentres, de cuál sea la percepción que el otro pueda tener de ti, todos estamos en este mundo con las mismas características espirituales, con los mismos órganos, cambia nuestro cuerpo, pero por ahí seguimos en el mismo mundo, nos trajo quien tú creas, yo en Dios, Buda, Pachamama, pero nos puse en este mundo como humanos, como seres espirituales que nos transformamos en seres terrenales. Entonces, ¿por qué juzgarnos, por qué señalarnos? Y lo que tú decías de los papás es verdad, y es que crecemos en medio de creencias limitantes, de patrones, que es lo que tenemos que comenzar a romper. Yo recuerdo que de pequeña mi mamá me decía cosas no por estimarme, no por hacerme daño, sino porque creció ella bien con esa visión. Yo no te puedo poner esa falta que se ve tan bonita porque solo le quedan lindas las plaquitas. Claro, con el tiempo, ese tipo de palabras a mí me fueron carcomiendo porque no estaba preparada para amarme todavía, para aceptarme como una mujer grande, gorda, como me quieran llamar porque la palabra gorda no me molesta, como tampoco me molestaría que en algún momento me digan plato. O sea, son definitivamente calificativos. Eso no te está definiendo como tal. Entonces, ese tipo de limitaciones, ese tipo de palabras que se te pueden quedar grabadas en el corazón o en el poderoso cerebro en tu mente, son las que tenemos que ir trabajando y saber que no te puedes quedar con esas creencias limitantes, que estás para romperlo. Y que quizás la falda, que no lo sé, cuando era una niña, cuando era un adolescente, ahora la puedo lucir con completa actitud y seguridad. Y es que me acabas de dar una clave muy importante, ¿no? En lugar de criticar, yo creo que deberíamos dejarles a los niños aprender a expresarse con actitud y con libertad. Es decir, obviamente, los los niños, lo que amo acerca de los niños y de las personas adultas mayores es que ya perdieron esto que nosotros lastimosamente ahora practicamos como adultos, que es el filtro, ¿no? Nos quedamos con ese filtro de lo que es realmente socialmente aceptable y no hablamos como debe ser. Por ejemplo, si tú te pones un buzo azul con una falda negra, con zapatos a cuadros, con un moño atrás, pues obviamente el niño te va a decir, no, qué chistoso te ves. Pero también, pero eso no quiere decir que se te vea mal, que estás ridícula, que a mí se ve diferente. Una de las escritoras que a mí más me ha ayudado en este proceso se llama Luis Hey. Ella ya falleció hace algunos años, sin embargo, falleció por cáncer, sin embargo, batalló y descubrió durante todo su proceso de cáncer en cómo transformar el mundo en un lugar donde podamos vivir desde el amor. Y lo lindo que ella explicaba, justo relacionado con lo que tú acabas de decir, David, es que los niños, deberíamos ser todos como niños, porque los niños nunca se van a encontrar un pero antes de los tres años, porque entre los tres y siete años ya comienzan a absorber todo, a absorber todo, a discernir y a querer descubrirlo, y ahí es donde comenzamos a darles ideas y patrones que se van quedando para toda su vida. Pero un niño antes de los tres años se muerde, se chupa el dedo, qué bonito que es tocarse su cuerpo, qué lindo que es ver su pie, qué lindo la nariz, dónde está la nariz, dónde está tu ojito, y todo lo van descubriendo con gracia, con amor, con alegría, con positivismo, con sonrisas, y esa es la esencia que nosotros no deberíamos perder. Qué afortunados somos de que todavía no podamos tocar la nariz, de que todavía tengamos los ojos. Somos realmente maravillosos y completos, y si viviéramos con esa inocencia, transparencia y magia de los niños, seríamos seres completamente diferentes. Sabes que yo hice una pregunta a una persona que no no puedo dar el nombre porque fue una entrevista bastante personal. Ética, ética laboral. Pero esta persona es simpática, guapa, es un caballero, pero es físicamente atractivo, ¿no? Es lo que tú llamarías el hombre guapo, que todas las mujeres estarían dando la vuelta, los hombres también estarían dando la vuelta a la cabeza porque tiene un físico increíble. Y yo le preguntaba, ¿ustedes los guapos saben que son guapos? Y la respuesta es muy importante porque él me dijo, bueno, no porque tengo muchos defectos. Entonces, es interesante darnos cuenta que inclusive estas, mira, Britney Spears, ¿verdad? Es una persona bellísima. En la década de los 90, Britney Spears era un boom en todo lado, y mal sin embargo, pues, sus problemas de autoestima le han hecho caer en donde ha estado, que ahora necesita pues a su padre para que esté negociando sus negocios, que ahora están haciendo ese Free Britney en todo lado, ¿no? Pero donde yo voy es que somos completos. E inclusive hay personas que lastimosamente por alguna razón no son completos, tienen algún problema y viven, dan cambios de vida. Hay personas que pierden las piernas, que vienen de la guerra, del ejército, que vienen sin brazos, sin manos, y son un verdadero aliciente de vida cuando tú le ves peleando por seguir viviendo, por pararse, por seguir luchando. Tengo un paciente mío, imagínate que tuvo un accidente de tránsito, quedó paralítico, y uno tiene la idea, ¿no? Si ya viene a verte es porque ya va a necesitar ayuda del gobierno y vas a tener que darle todos los papeles que necesita para vivir de vago, en pocas palabras. Mira esta lección de vida que me dio este señor cuando me dice, mira, yo tengo 35 años y el problema que yo tengo es que no puedo trabajar y necesito algo que me ayude a moverme porque yo quiero seguir trabajando, yo quiero ser productivo, yo puedo ser de la parte de arriba de mi cuerpo todavía puedo moverme, yo puedo ser un conductor de Uber, ¿por qué no me das ese chance? Entonces, vamos de este punto del amor propio, ¿por qué? Porque, sí, todo el mundo tenemos una estatura más baja, yo soy pequeño, una estatura más baja, unas personas son gorditas, otras son demasiado flacas, yo tengo un amigo que es demasiado delgado y amaría todo lo que fuera para verse gordo, le digo, a mí, yo conozco otras personas, las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen el perro, el pelo rizado o rizo, o chino, como le llaman acá en Centroamérica, y mal sin embargo lo desean lacio, y las lacias lo quieren rizo, o las pelinegras la quieren rubio, o sea, no hay conformidad, y no hay nada con, yo no tengo nada con que se cambien, pero hay que también aceptar la belleza propia. Mira que eso es algo que yo también siempre digo, no tengo ningún problema con que la gente se cambie siempre y cuando lo que estés haciendo es manteniendo la esencia de tu corazón, que no cambie, que no se trastoque lo que tú eres como mujer, lo que tú eres como hombre, lo que tú eres como mi amiga, como mi amigo, como mi amiga, ya que estamos en el mes del Pride y hablamos de inclusión y de diversidad, o sea, eso no es, yo tengo muchas amigas que las quiero y las respeto y algunas que hasta las he acompañado a la puerta del quirófano cuando se han ido a poner chichis, a quitarse chichis, a hacerse más cintura, a hacerse su abdominoplastia, mi punto siempre es busca el mejor especialista y lo que vayas a hacer, hazlo con respeto, hazlo con amor y con convicción de que vas a tener una mejor vida sin que esto te vuelva adicta a esos cambios. Yo no soy amiga de estos procesos y lo único que espero, que busco y que quiero es que la gente entienda que eso también hay que respetarlo, que así como vemos mujeres gordas, también hay mujeres placas que no queremos pasar por eso y que cuando aprendimos a amarnos, te das cuenta de eso sencillamente en el brillo de sus ojos, en su sonrisa, hay muchas mujeres, muchos hombres como tú decías, que pueden ser físicamente muy atractivos, pero su corazón está tan apagado o tienen tanta pobreza interna que no lo van a transmitir nunca si tengan el mejor diseño de sonrisa, o sea, van a buscar la perfección y en esa búsqueda de perfección es donde la gente puede caer mucho en los errores de ir tapando miedos, de ir tapando traumas, de ir ocultando temores, muchas veces hasta abusos. Anoche justo le contaba a mi ñaña y una amiga cómo los cuerpos hablan y hablan a través de los tamaños. Esto que tú me decías de tu amigo que es extremadamente delgado, hay estudios que te demuestran y está publicado en este libro, yo debería ser flaca, de Camila Serna, una coach de alimentación colombiana y ella explica cómo los cuerpos extremadamente delgados, es porque en su infancia sufrieron algún tipo de abuso, algún tipo, tienen algún tipo de trauma que los quiere volver en seres invisibles. Entonces, claro, más que comas, comas y comas, tu cuerpo siempre te va a decir que no te vean, que no te vean, seamos ocultos, que quedémonos aquí así tan chiquitos, tan chiquitos, tan del mundo, entonces no vas a subir de peso. Como la grasa, por más que te mates haciendo ejercicio, te va a ayudar a proteger miedos, a ocultar esas emociones que no te permiten ser un hombre o una mujer fuerte, que vaya tras sus objetivos de vida. Te están tapando, te están diciendo, yo te protejo, yo te protejo. Entonces, ahí sí, es algo que yo siempre digo, yo soy pro terapias emocionales, pro terapias psicológicas. Entonces, vayan, busquen ayuda si es así, porque puede ser que no estés en la talla que tú anhelas, pero tal vez tu cuerpo inconscientemente te esté diciendo algo. Aquí estoy hasta donde llego y hasta no me voy a mover, hasta que tú aprendas a quererte. Y eso es algo importante. Yo le digo eso a los pacientes también, ¿no? Mira, mientras más se pongas esa, ese deseo, esa gana, ese que quieras moverle al planeta para hacer algo que no eres, peor va a ser para ti. Tienes que hacer un proceso y un proceso de cambio, porque, por ejemplo, hay muchas personas que lastimosamente sufren de depresión y ansiedad, se miran al espejo y pues obviamente comen un poquito más porque se sienten mejor al comer. Y luego quieren bajar de peso, pero no hacen ejercicio, sino que se sienten obviamente peor porque no pueden ir al gimnasio, porque se sienten y se ven algo que no pueden ver. Voy a cortar un segundo nada más, tengo un saludo, dice por acá, Joe Joe, dice, muy bueno, muchas gracias a Joe Anda por allá por Europa, uno de los militares que se encuentra por allá en Europa, no puedo decir la locación. Y por acá cerca está en Bridgeport, Connecticut, en Trumbull, Connecticut, perdón, Verónica de Salamanca, un abrazo fortísimo, excelente, me dice. ¿Ustedes quieren enviar sus saludos? Pues venga, venga, déjenos saber qué es lo que están pensando. Es un tema muy importante, no solamente para los adultos, sino también para los niños, porque nuestra responsabilidad es ayudarle. Hablaste de algo muy importante. ¿Qué hacemos cuando pues alguien más nos recuerda los defectos que tenemos? Por ejemplo, también hay forma de decirlos, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos a quienes yo quiero mucho. Yo soy de los que, por ejemplo, nunca dice amigo a la persona. Yo le digo el nombre a la persona para darle un título porque es algo que yo considero que es algo importante. Nunca en mi vida vas a escuchar que te diga amigo, amiga, querida, nunca. Yo te diré, Ale, te quiero, te amo, etcétera. Hay personas obviamente que te ponen sobrenombres, ¿no? Ah, mi gordita bella, o mi gordis, o mi preciosa, o en mi caso, enano, o pitufo, me han dicho muchos. Jerry, me conocen en el colegio porque era el ratón de me decían que era un sabido, ¿no? Demasiado desgra para el gato, para cualquier gato. Y en verdad, pero ese es el amor propio que yo tenía. Y mira, yo le decía a un amigo que es muy cercano que vive acá, conversábamos y me decía, dice, pero tú eres una persona, a mí, tu estatura no te da por con el espíritu y el corazón que tienes. Y eso es lo que debemos crear, creo, en todos, ¿no? Crear ese amor propio que esté fuera de la carne, del cuerpo, de cómo te ves, sino proyectar ese amor para el resto de personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando en verdad esos lindos seudónimos que te dan? En mi caso, Jerry, enano, pequeño, etcétera. En lugar de ser ese peque que tú eres, te vuelves un este enano, aquel, o esta de aquella. Cuando te recuerdan de forma despectiva, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomas tú si es que alguien te nombra de una forma que no debería ser bonita? David, hoy aprendí que de la abundancia del corazón habla boca. Así que las cosas se toman de quien viene. He recibido últimamente por el programa en el que estaba trabajando, en Arto Vario, en el historio de hada de mujeres realmente exuberantes dentro del estereotipo que nos ha vendido el comercio, he recibido comentarios súper fuertes. Ellas se preocupan por mí, más yo he recibido tanto apoyo emocional y espiritual y me he preparado para llegar a este punto, que es al punto en el que yo quisiera que lleguen desde los más pequeños, que ya no me ofenden, solo digo, pobrecita, la persona que me escribió o que me dijo esto, estás friendo, porque ahí es donde se trabaja la ley del espejo. Lo que sale de tu boca y de tu corazón es lo que se está reflejando que eres tú, es lo que te hace falta o es lo que te está sobrando. Entonces, si tú lo ves desde ese punto, los comentarios van a resbalar y te vas a dar cuenta que es esa persona la que está careciendo de algo. Y mira, y te digo lo de los niños, porque ese es un sueño que yo tengo y que espero que Dios, yo soy muy creyente en Dios, que espero que Dios me permita cumplirlo algún día. Yo sueño con que nuestro sistema educativo en el Ecuador exista como una materia implantada que se ve al menos una vez a la semana, donde los más pequeños, niños, niñas, indígenas, costeños, morenitos, todos aprendan a amarse, porque van a ver cómo desde el amor vamos a cambiar la sociedad en nuestro mundo. Oye, y hablas algo muy importante, ¿no? Se le está quitando la humanidad a la gente por esa razón. Ahora es más fácil encontrar lo que nos hace diferentes por miedo a ser menos que esa persona que es diferente, en lugar de obviamente aprovechar esa diferencia y ver en qué puede ayudarnos esa otra persona. Mira, yo hablaba con mi sobrino en una ocasión y él muy ofendido me decía, ¿no? Esta persona me llamó aquello. Y yo le decía, mira, hagamos una cosa y les voy a dar este ejemplo a todo el mundo. Y le decía, por ejemplo, Ale, si yo te digo a ti, ¿te ofende? ¿Por qué? Porque yo ya soy una mujer consciente de quién soy, de qué soy, y ya no me ofenden las palabras. Y siempre depende de quién te las diga también. Entonces, es lo que te decía, o sea, ya es como que esa persona le está haciendo falta algo, no se ha encontrado, no ha trabajado en su ser. Entonces, ya he aprendido más bien a sonreír y a seguir. Perfecto. Mira, hay una cosa muy importante también. Ya no me molesta, si me digan, te juro, cuando yo crecí con mis amiguitos diciéndome gorda, pero sabía que desde un jardín de infantes nunca te van a decir gorda. Ahora sí, hace 40 años de atrás, bueno, 35, no te iban a decir gorda por ofensa. Todavía ni siquiera usábamos la palabra bully. Entonces, yo sé que lo que me lo decían, me lo decían con amor. Correcto. Entonces, eso es importante que les enseñes a diferenciar a los niños, que los pequeños también sepan cuándo vas a decir las cosas con amor. Esto del amor propio se debe trabajar como la higiene personal. Así como todos los días le enseñas a tu hijo a lavarse los dientes, debes enseñarle todos los días a tu hijo o a tu hija a respetarse, a decirse cosas lindas. Pégale en el espejo de su habitación mensajes de qué hermoso estás, qué fuerte eres, hoy vas a lograr todo lo que quieres. Las palabras tienen poder y si tú le das ese poder a todas las cosas que te vas a decir, el cerebro te lo va a creer. De hecho, hay una prueba que hizo, estabas escuchando a los Verdes 70, pero yo me voy donde Lugo Ferro, que hizo una canción, tú debes saber muy bien, David, que hay una canción en la que la palabra que tú te pones en la mente es lo que vas a escuchar en esta canción. Escucha, es correcto, sí, sí. Así es nuestro cerebro, dale la orden, qué hermosa que soy, qué poderosa que soy, quiero este departamento nuevo este año y lo voy a tener, quiero, estoy haciendo box, si tú has visto mis redes, estoy haciendo kickboxing y todo el mundo es como, no vas a jalar, pues me lo propuse y dije, yo soy una mujer poderosa y lo voy a lograr. Entonces todo está en cómo le programas a este aquí adentro. Y mira, yendo al ejemplo que te daba anteriormente, me están pidiendo, bueno, leer rapidito los comentarios, dice, primero, me decía por acá, excelente, me dice, esto es acá en los Estados Unidos, yo no me se entero. A Roberto Nowak, allá en Guayaquil, me dice, Ale, con un abrazo fuerte y un beso, un corazón, y por acá me dice, quiero seguirla al final, que nos ayude con su Instagram, por favor. Verónica Salamanca dice, Ale, lo conozco hoy y se nota el trabajo y la responsabilidad de un ser humano que has hecho. Felicidades, me dice. Te mandan saludos. Me alegra muchísimo. Bueno, yendo acerca de lo que te decía, ¿no? Acerca de esas palabras, porque dentro de la oportunidad de vivir fuera del país, me ha tocado observar a diferentes tipos de personas, diferentes culturas, y una persona, este es mi remedio acerca de lo que diría un ruso, ¿no? Esas palabras que te decía. Pues esa persona, yo le decía a mi sobrino, me entendiste, él me decía, no, te ofendí. No, pero ¿por qué no te ofendiste? Porque no te entendí. Entonces, eso es. También, exactamente, vamos a regresar al punto en el que a esas palabras malas que nos mandan o nos dicen, no las intentamos. ¿Por qué borrar? ¿Por qué darle significado a esa negatividad? Si pongamos ese significado, ponle en tu espejo, como decías, gorda, igual, deliciosa. Gorda, igual, sonrisas. Gorda. Pasadita de rica, me dijeron algunos. Es que estás pasadita de rica. Exactamente, o sea, darle, darle el significado tuyo a la palabra. Obvio, con esto no quiero decir que vayas a tomar cualquier persona y que te dejes masallar o aplastar, ¿no? Porque eso no tampoco es, pero sin embargo, no debe afectarte, no debe dolerte, no debe hacerte sentir mal. Estamos en el mes del orgullo gay, como tú lo dices, en Nueva York, el día de hoy, se está haciendo uno de los desfiles más grandes, un pride gigante, un abrazo juntísimo a todos mis amigos que son de la comunidad LGTBQ+. Pues muchísimas gracias por estar escuchándome también el día de hoy. Pero sí, es verdad, es importante que nosotros creemos esto. ¿Por qué se da este pride? Voy a hablar acerca de eso en instantes, porque no quiero contarte lo que estamos hablando el día de hoy. Y por ahí dice, mira lo que dice por acá, dice, pero por favor, ¿cuál es el equilibrio? Porque puede sonar a conformismo y lo que dices está mucho más allá. Exactamente lo que te decía, ¿no? O sea, cuando es la línea, ¿cuándo es que vas a decir eh, ah, enano, pero con veneno? No, perdón. Mira, ahí sí el equilibrio yo lo encontré, y nunca me va a dar vergüenza en decirlo y en recalcarlo, el equilibrio yo lo encontré buscando ayuda. Porque yo sí llegué, perdón, a una etapa en la que me sentí como trapeador de baño, y ojo, como trapeador de baño público. Porque al estar involucrada en medios de comunicación que exponen tanto tu imagen, tenía dos amigas, porque son grandes amigas mías, representadoras junto conmigo, altísimas, súper delgadas, de cabellos espectaculares. Entonces, claro, mi postura, mi comunicación no verbal, cada vez era más pobre, frente a pantalla. Era más jorobada, las manos en los bolsillos, y calladita, y los hombros así. Entonces, claro, mi productor, mi director, todo el tiempo estaba, hazle por favor, hazle por favor. Decidí buscar ayuda. Y ahí es donde ya me di cuenta, este es el cuerpo que Dios me dio. Por más que yo haga todas las dietas, porque teóricamente soy flaca y me sé todas las dietas, me puedes preguntar todas las dietas y yo me las sé todas. Puedo hacer ejercicios, jugué boli en la adolescencia, patinaba, he nadado, sigo nadando ahora que he entrado a esta maravillosa aventura del hipboxi. Entonces, ahí te das cuenta que no tienes una vida de conformidad, de vagancia, de estar encerrado en el que ya soy así. No. Ahí es donde te das cuenta que eres valeroso y que puedes absolutamente con todo. Pero si estás en esa duda de por qué soy así, yo siempre sí recomiendo buscar ayuda, buscar a alguien que te ayude a tener ese soporte, a encontrar y a diferenciar que yo no estoy haciendo una apología, ni estoy apoyando de pie y aplaudiendo al sobrepeso, a la obesidad, como mucha gente cree y me tacha. No. Si me comienzas a seguir, te das cuenta que yo llevo una orientación equilibrada, que cuando quiero me pego mis gustos, que anoche me comí un postre y que no tengo ningún inconveniente y que ya en la mañana me puedo hacer mi jugo de frutas. Entonces, no es vivir en conformidad, es vivir siempre en buscar y construir tu mejor versión. Aceptarte, saber de dónde eres, a dónde vas y toma tiempo. Yo creo que en esta... La verdad, que estamos viendo a todo esto que pasa con el bullying y todas las situaciones, el aceptarse toma tiempo, porque uno ve y observa, ¿no? Ahora cada quien y todo el mundo, pues con los filtros que existen, los pobres adolescentes ahora creen que todo el mundo tiene que ser perfecto, o todos tienen que tener pues los ojos claros más grandes, con el labio siempre salido, porque si te has dado cuenta, las nuevas fotografías de todo el mundo es... Correcto. Tienen el labio más salido, le digo yo la boca de pato, ¿no? Porque es increíble la cantidad de personas que hacen eso. Pues entonces... El 266. Vivimos en este momento en una sociedad en la cual nos están imponiendo las cosas, y lo más bonito de todo yo creo que es el ser original, y si es que encuentras eso, esa libertad de ser quien eres, vas a darte cuenta que el resto de personas, ojo, las redes sociales y los seguidores no significan nada para tu vida personal. Tenemos que aprender eso también, y este por ejemplo es un programa en este momento dedicado para todos, para los adolescentes, para los niños. Dice, te aplaudo de pie, soy Ibero Barragán, me dice, vení, te me vas a dar. Gracias. Para que veas. Mira, David, hay una cosa en cuanto a las redes sociales, que es súper importante, y a mí me encanta lo que hizo Instagram en las últimas semanas, que puedes ocultar el conteo de los likes, porque esto se vuelve una enfermedad, porque ella que es fitness y tiene más likes que yo, o mejor me voy a mostrarte de esta manera, a ver si lo logro, y ha estado enfermando a los millennials, a los centenials, y a los que ya vienen en la generación de la inmediatez. Entonces, me parece que fue un gran paso lo que hizo Instagram en este momento, tratando de ocúltarlo, y no estés pendiente. Y una de las cosas que yo aprendí en toda esta etapa de aprender, de generar y de comunicar el amor propio, es que definitivamente tienes que depurar tus redes sociales, lo que no te suma, que no te reste. Si tú estás viendo un cuerpazo fitness ahí, discúlpame, yo también tengo cuerpazo, y el mío sí pesa lo que es ese cuerpazo, entonces no voy a seguirla porque sé que me va a hacer daño, pero si veo una man que tiene el cuerpo real y que se muestra haciendo ejercicios y me motiva a levantarme todos los días a querer mover mi cuerpo, follow, ahí voy a estar. Busca realmente contenido de valor, que te haga bien. Si la del cuerpazo te hace bien, porque es tu motivación, síguela, pero no permitas que te estén dañando, y no permitas que te muestren un mundo irreal. Las redes sociales se han transformado en fantasía, pero también tenemos contenido de valor. Entonces, trata de buscar eso, trata de encontrar, y lo que te esté lastimando, unfollow, unfollow, unfollow. Eso es parte de amarse también. Oye, me encanta eso, porque también tenemos la oportunidad de decirle a la gente, la próxima semana, o en dentro de semanas estaremos hablando acerca de la etiqueta digital, y lo bonito que es, ¿no? Si es que tú haces un amigo online y esa persona no cacha contigo, pues clic, no le estás matando, estás saliendo de ese mundo. Es importante que no tengas toxicidad en tu vida. Mi querida Ale, el tiempo, la verdad, no me gusta. Tengo que hablar con el tiempo, tiene que ayudarme, porque tenemos que hacer esto más... Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero decirte un millón de gracias. He estado, tras la entrevista, hemos estado preparándonos desde hace mucho tiempo contigo. Gracias por haber aguantado mi paciencia y mi locura de esos tres meses de espera. A ti, discúlpame, porque pasé hasta por un hackeo de mi WhatsApp y estábamos incomunicados. David, en serio, gracias por esta oportunidad, por este tiempo. A mi cara que me piden conversar sobre este tema, me encanta hacerlo, porque sé que lleguemos a una o a mil personas, ya estamos sembrando y estamos construyendo un mundo más bonito. Ojo, que me encantó cómo pusiste el tema, el despertar del amor propio. Y la gente tiene que aprender a reconocer las palabras. Amanecer es amar, amar el nacer de un nuevo día. Entonces, a mi nueva oportunidad que tienes mañana a mañana. Perfecto. Antes de que te me vayas, yo quiero recomendarles a las personas cómo pueden seguirte. Pueden ir directamente a Instagram. Ahí está para mi querido gran amigo que estaba pidiéndonos acerca de dónde puede encontrarle. Pues en Instagram lo pueden encontrar en arroba aleveles z plus y en Instagram en arroba alevelas aleveles con z por si acaso alevelas veles dos uno ocho uno. Esto va para pues mi querido Roberto Noah, que siempre a propósito te comento, él es otro de los personajes que está siempre invitado al programa. Es un speaker fabuloso. Así que te voy a invitar para que lo escuches y se sigan mutuamente, porque es llenador el muchacho definitivamente. Hermoso. Roberto, sígueme y en este momento doy follow y comenzamos a conversar. Perfecto. Oye, yo te envío un beso mi Ale. Gracias por darme chance. Te quiero mucho y espero que no sea la última. Ya eres una ecléctica. Quiero tenerte más cerca porque vamos a seguir hablando y mucho de que hay mucha tela que cortar para ambos. Hablemos de moda para las gorditas. Hablemos de la vida sexual de las gorditas. Hablemos de tanto porque Mundo Plus es un mundo en sí. Entonces nosotros pertenecemos a este universo, a este planeta Tierra. No tenemos por qué ser discriminadas. Así que hay muchísimo de que hablar. Ahí te mandan el beso respectivo y el. Te quiero mucho y hasta la próxima. Gracias por estar con. Y recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal. Así que damos tu comentario. Si te gustó este video, por favor, dame un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte. Y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro, no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado. A propósito, aquí estará el siguiente video que tú puedes disfrutar. Regresamos contigo y más en Atlético.